Le damos la bienvenida aquí en mi estimado Justo ¡Roberto Massini! ¡Con ustedes! ¡Fuertes aplausos! ¡Venga mi estimado amigo! ¿Dónde está la gente alegre? A ver ¡Arriba las manos! ¡Para mi patita Giovanni Angulo! Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienen Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Envío mis palabras Llorando mi guitarra Ya dejo ir su voz Y al ver que inútilmente Envío mis palabras Llorando mi guitarra Ya dejo ir su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escucho Y dile que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo No tiene consuelo Que solitario sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Llora conmigo Si no la vieras Volver A ver A ver que viva Héctor Cruz Que viva la provincia de Santa Elena Eso A ver un aplauso para este magistral Acompañamiento Para ellos Que se lo merecen Llora guitarra Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escucho Y dile que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Volver Vamos maestro En el negro azabate De tu ronda Cabellera De tu rojo escarlata De tu boca Tan indivina Y en la fuente es hermosa De tus ojos Hechicero Es que busca mi alma La esperanza perdida Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños Y mis sueños se han tornado realidad Dime que si que me quieres Dime que si que me amas Dime que si que me amas Dime que si que me amas Dime que si tus besos tan dulces serán para mí Darle a mi vida la dica Que tanto tiempo he buscado No De mi lado Guíadme feliz Dime que si que me amas Dime que si que me amas Y si tus besos tan dulces serán para mí Darle a mi vida la dica Que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado Y hazme feliz Para mi pana Roberto Pereira Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré este vilio en las azules horas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Y en la penumbra valga De la pequeña alcova Donde una tibia tarde Me acariciaste a solas Te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos Y en la penumbra valga Y en la penumbra valga Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspiraré en el aire Aquel olor a solas Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Mejor hubiera sido Para mí no haberte conocido Para mí no haberte conocido Toda mi vida viera Por tener mi corazón tranquilo Por toquera que va Ya te llevo Aquí voy dentro Cada instante que pase No podrás separarte De mi pensamiento Es tan grande Es tan grande Mi pasión por ti Que si un día Me despreciaras No habría razón De existir mi bien Si la pena me matara Hubiera sido mejor De haberte conocido No existiría incertidumbre Dúdaselos Mi rencor No existiría incertidumbre No existiría incertidumbre No existiría incertidumbre No existiría incertidumbre Dúdaselos No existiría incertidumbre Dudárselo ni rencor Viva la provincialización Viva Héctor Cruz Sus cuarenta y cinco Eso Y negro un saludo especialísimo Muchas bendiciones para ti, tu familia y mi hermano Nada es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron tu encanto rendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo vence el sol Por eso en que otros labios me dieron tu ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mis penes y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se funden Se ahonden el olvido Y empecé una moción Sentido Cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que un cordial Música en mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la fe infinita Del que quería olvidar Música en mi loca bohemia Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al evocar Que de reminiscencias Allí en los sueños míos Crepúsculo te entero Que he llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecido Evocando esas horas Que aún viven en mí Muchas gracias A todos ustedes Gracias Música 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 Para el gato De los deportes Ahí está Oiga para mi esposa También un cariño especialísimo Música Música Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas A ver va a cantar por allá Quiero tener Tienes brazos Poder Aunque después no te tenga Vivirá un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya lo serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Música Échale Oye Vicucho Música Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Vivirá un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no será Una vida Cinco centavitos De felicidad Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias mil